Señora, ha sido un placer haberla conocido. En los pocos días que me queden de vida y en las muchas horas que me queden de soledad, usted será un recuerdo muy grato para mí. Sus palabras me llegan muy dentro. Adiós. ¿Puedo acompañar a este portal? No es molestia. No, no es ninguna molestia. Vamos. Al contrario. Después de verme desnudo, le va a dar miedo de mi brazo. Es usted un hombre bueno. Su mujer tuvo mucha suerte. No se crea, la hice sufrir mucho. Pero usted la quería. Sí, pero a pesar de ello, muchas veces... ¿Le pregunté alguna vez? No, por Dios, eso nunca. Tengo yo razón. Es usted un buen hombre. ¿Puedo escribirle alguna carta? No sé leer. ¿Puedo llamarla por teléfono? No tengo. ¿Y alguna vecina? Tampoco. ¿Volverá la ciudad? No lo sé. Si vuelve, pasa de a verme. Sí, claro que sí. Que tenga usted mucha salud. ¿Y si yo fuera? Déjelo. Parecemos dos niños. Cuídese. Eres un perro muy bueno. ¿De verdad que vendrá a verme? Sí, hombre, sí. No se preocupe. Pasaré a verlo. Por Dios, usted bien. Adiós. Hasta pronto.